Bueno, Frank, seguramente o probablemente me diga que no por los dos goles que le hicieron esta tarde a Neubel, pero digo, desde su cabeza, desde el rival, desde lo que se jugaba Neubel, ¿este fue el partido perfecto desde lo que planificó y lo que llevó a cabo el equipo? Me dio bronca el último gol, no lo voy a negar. Pero, la verdad fue muy bien. Yo creo que lo hablamos inclusive con ustedes en la semana. A mi entender, habíamos hecho un muy buen primer tiempo con Boca sin profundidad. Y la profundidad no se la podíamos dar con los jugadores de características que teníamos en campo en el partido de Boca, eso lo teníamos que dar a lo mejor con un cambio de sistema y con otros jugadores de otras características. Y en ese sentido, creo que salió muy bien. Aparte, porque el orden para no dejar avanzar a Lanús, que es dificultoso, sí que avanza, porque tiene buen funcionamiento del CIEM, y la posesión que tuvimos, más el ataque directo que tuvimos, creo que me deja satisfecho. Perfecto, ¿no? Que es un poco lo que planteábamos con este campo de posiciones previo partido. Más allá de las vicisitudes, ¿no? Preparamos un equipo y el día previo tuvimos que bajar un jugador y saliendo para la cancha otro. Julián el viernes y Gabriely hoy al mediodía por COVID, o bueno, o por Gabriely por aislamiento, no lo sabemos todavía. Pero bueno, la verdad que los que entraron lo hicieron muy bien, y eso la satisfacción también, ¿no? Dado que tuvimos que cambiar sobre la marcha, y los chicos respondieron muy bien. También muy satisfechos por ello. Frank, buenas tardes. Bueno, te pregunto cuál era un poco la idea y el objetivo para este rival. Más allá de dos goles... ¿No me escuchás? Porque escucho con mucho... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, gracias. Frank, bueno, felicitaciones por la primera victoria. Lo consultaba si era un poco el partido que pensaba, de los cuatro goles, dos lo marcaron por vía aérea, pero los otros dos goles fueron de contragolpe. Y Newells, llamativamente, hoy tuvo el 34% de la posesión. Fue más agresivo que rival, llegó con más tiros al arco, convirtió más goles. ¿Cómo explicar un poco estos números? Bueno, primero, uno trata de llegar al gol de la manera que sea. Y el camino de pelota detenida es algo que preparamos mucho. A veces sale y a veces no. Pero bueno, hoy es resultado y en abundancia. En cuanto a lo de la posesión, bueno, el cambio de sistema aduce a que debíamos ser más verticales que poseedores. Por la característica de los pobres que pusimos en campo. El otro día tuvimos abrumadora mayoría de posesión, pero no tuvimos zona de finalización. Si uno tuviese un gran porcentaje de posesión y toda esta cantidad de posibilidades de goles, los goles que hicimos, sería lo ideal. Pero bueno, preveíamos que se podía plantear el partido de esta manera. Y salió así porque creo que fuimos muy ordenados. No nos replegamos. La idea era tirar al rival que nos ataque por banda y no por adentro. Y eso creo que lo cumplimos muy bien. Y se planteó de pronto también un partido de ida y vuelta. Porque el rival atacaba. Nosotros recuperábamos y teníamos espacios en abundancia y gente rápida para contragolpear. Por ahí a lo mejor la idea era tener más posesión en algunos momentos. Pero como recuperábamos tan alto, o por lo menos de mitad de cancha hacia adelante, estaba bien que ataquemos rápido. Porque el rival dejaba huecos y nosotros teníamos gente para aprovecharlo. Y creo que se vio así. Inclusive creo que el primer tiempo estuvimos un poco errácticos. Si hubiésemos estado más certeros, tal vez hubiésemos tenido más diferencia de gol que de 1 a 0. Frank, ¿qué tal? Buenas tardes. No lo oído usted. Ahí está, ahí está, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, vinculado a lo que preguntaba el colega y un poco a lo que usted analizaba el partido, le quiero consultar si, a pesar de no tener la pelota, que fue claramente la estrategia de Newson en el partido, fue cuando más se sintieron cómodos en los tres cotejos, Scoco y Maxi. En realidad yo creo que la pelota la tuvimos y fuimos prácticos. Si no la tuvimos en abundancia, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Pero bueno, ameritaba jugar de esa manera. Bueno, nosotros tenemos que buscar en relación a los dos jugadores que usted aduce, nosotros tenemos que buscar soluciones. Y un poquito creo que con usted o con algún otro colega lo hablábamos a la semana. No podemos hacer que ellos corran por las bandas o corran para atrás porque sus capacidades son en la posesión del balón. Y en este caso en la zona de definición, fundamentalmente Maxi, perdón, Nacho. Si hoy Nacho no hubiese estado un poco errático, estaríamos hablando también de otra cosa. Pero está llegando en esa zona donde nosotros queremos que esté dentro del área. Y había que ocupar las bandas de otra manera. Nosotros entendimos en los partidos anteriores que la podemos ocupar con un largo territorio para los laterales, pero vimos que eso no nos alcanzaba. Y ahora la estamos ocupando con dos bandas bien cubiertas, como Palacios y González. Y verdaderamente creo que hoy hicieron mucho daño a la defensa rival. Bueno, son estrategias. Uno tiene que tratar, se lo dije en la semana, tengo que tratar de cambiar para acomodar. Porque verdaderamente el otro, el primer partido no salió, el segundo salió bastante, pero no tuvimos profundidad. Y bueno, hay que cambiar y probar. Y hoy no salió bien esa prueba. Por hecho esos cambios posicionales. ¿Y ahora? Está difícil esto, ¿no? A ver Frank, ¿me escucha? Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí está. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Le quiero preguntar, ¿qué le dio el ingreso de Panchito en ese sector de la cancha donde Neuls venía sufriendo bastante por el sector izquierdo? Y si fue un cambio pensando en el rival, o tiene en mente que estos futbolistas continúen más allá de que hoy hubo algunas bajas por molestias y por distintos motivos. No, mire, lo que dijimos anteriormente, nos dio amplitud y profundidad por las bandas. Creo que lo habíamos explicado nosotros jugando de otra manera. Y con Nacho en cancha, no es un jugador vertical, es más de posesión y de asociación. Como puede ser Pancho, como él era leal en su momento, o Palacios mismo. Entonces, pero Nacho es un jugador que necesitamos en cancha y teníamos que dotar un sistema donde él no transiste la banda izquierda. De hecho hoy casi no estuvo por ahí, en otro partido así estuvo mucho. Era nuestro, por lo menos lo que yo veía como un déficit, porque lo alejábamos mucho de la zona que tiene que estar, en la que estuvo hoy. Asociando, tirándose hacia atrás, juntándose con Maxi, o siendo más profundo, pero por el eje central, en el ancho de área, donde él es, tiene su faceta más importante, que es la goleadora. Así que, nosotros veíamos que, que adolecíamos de eso, y cambiamos al respecto. No lo hicimos por, por jugar contra la nube. Lo hicimos porque, como también siempre hablamos, pensamos en la estrategia de nuestro equipo, más allá de saber la virtud del rival, o los defectos, pero lo hicimos pensando en lo que nosotros necesitábamos, progresar como equipo. Ocupar mejor las bandas, y con jugadores, que la puedan ocupar por características, para hacer daño al rival. Y no con Nacho, que tirándose ese sector, lo obligábamos, o se obligaba a hacer una función, y quedaba muy lejos de la zona, donde realmente es la más importante, las cercanías del área. Fue una estrategia pensando en nuestras necesidades, y nuestros progresos. No por el rival. No le voy a negar que sabemos, que los laterales de la nube pasan al ataque, y bueno, era doble la idea, mejorar nuestro funcionamiento, pero a su vez poder hacer daño a la nube. De hecho, eso lo hicimos con Palacios y con Gonzalo. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Bueno, dos consultas. Primero, saber cómo está Nacho, más que nada, Gentiletti, que se lo vio, que se retiró con un golpe, o dolorido tal vez, saber eso, y preguntarle, en la semana hablamos de un cambio de esquema, y bueno, finalmente vimos el cambio de esquema ante Lanús. No sabemos si fue por las bajas, ¿no? Que tuvo en la previa, o si ya estaba predestinado este equipo. Preguntarle si puede llegar a perdurar. Las lesiones no las sabemos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Pareciera, pareciera que todos nos olvidamos de lo que vivimos en la previa. En la previa estamos hablando de... Mire, le voy a contar una anécdota, de uno de los chicos que estaba haciendo campo para la televisión, ya lo último dijo, y Newt Sol Voice, lo digo risueñamente, no como cuestionamiento. Así le fundamento lo que pienso. Insisto, uno de los chicos que está para la televisión en campo dijo, después de ocho meses vuelve a ganar Newtel de visitante. Nos olvidamos que tuvimos siete meses parados. Y no era que estuvimos jugando durante ocho meses. Solamente ganamos uno en Santiago, y después perdimos uno con Talleres. Y ahora volvemos a ganar. Pero lo digo en forma risueña, perdón, porque tiene que ver que parece que nos olvidamos que estuvimos mucho tiempo parados, y hay muchos equipos que están sufriendo bajas por el campeonato en relación y lo que exige un campeonato oficial en relación a todo el tiempo de cuarentena que vivimos, y estuvimos, insisto, sin una preparación acorde. Por eso, en ese sentido, quiero saber bien en la semana qué pasó con los lesionados, cosas que ahora no tengo. Espero que no sea de mayores consecuencias. En cuanto al esquema, no, absolutamente. Sí debo decirle que iba a jugar Julián Fernández y que iba a jugar Gabriel. uno por COVID y otro por lo tuvimos que aislar por alguna sintomatología y lo queríamos correr riesgo con respecto a eso. Pero los chicos que entraron también lo habían trabajado en la semana, ese mismo sistema. O sea que nosotros ya lo teníamos pergreñado y no es que lo hicimos porque nos faltaron esos jugadores. Frank, para ser redonda, la tarde volvió el Gato Formica. también me imagino que debe ser para usted muy importante porque es otro jugador que se agrega a este plantel que necesita, por todo lo que está marcando, necesita un recambio. Sí, la verdad que sí, eso es gratificante porque está haciendo un esfuerzo mayúsculo y lo vemos en la semana. Por supuesto, tenemos que ser también no digo complaciente, pero debemos saber también de que tuvo mucho tiempo parado, se está recuperando muy bien de sus lesiones. Entonces, no es que va a entrar y va a ser el Gato Formica de años atrás cuando tenía su continuidad. Necesita continuidad y hoy por hoy la va a tener que ir haciendo cuando le toque entrar. Entonces, en ese sentido, para mí me pone muy contento por su calidad, por su experiencia, pero también sé que tengo que ser paciente con él, no porque esté mal, sino porque necesita los tiempos después, también aducíamos anteriormente para con él. Buenas tardes, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Quería consultarles si podría analizar un poco el rendimiento que tuvo Pablo Pérez en este partido a comparación con los bajos rendimientos que venía teniendo en los partidos anteriores. Dos cosas, Pablo Pérez y pego mi respuesta a las anteriores. Pablo Pérez no había tenido una previa buena porque había tenido algunas dolencias, sin embargo jugó y se nota que partió otra. Si nos quedamos con el pase que erró el otro día, bueno, yo no me quedo con eso porque el resto del primer tiempo de él fue muy bueno. A veces se ve solamente eso, ¿no? Yo no, se equivocamos como nos equivocamos cualquiera. Pero él ya el partido pasado fue mejor que el anterior y el de hoy mucho mejor en dinámica, en intensidad, en su jerarquía técnica. Pero también hay que agregarle algo, el cambio de sistema creo que a él hoy a la altura de su carrera lo favorece porque es un jugador que está más para jugar hoy a lo ancho en distribución y en ordenamiento que en verticalidad como lo solía hacer por ejemplo cuando se salieron campeones no sé cuántos años hacia atrás. Bueno, porque ya no tiene la edad de entonces y hoy puede conducir el equipo desde más atrás y desde otra posición de campo, ¿no? Pero también a ver, más allá de que entiendo que nadie lo pregunte y siempre se habla de los más consagrados, de los más a ver, más cercanos a la historia de Neilson Boyce en este caso como son los grandes y está muy bueno, Max es un partido bárbaro hoy también. Yo también me quiero quedar en todos los otros chicos, ¿no? Hoy entró Ramiro Macaño en el arco y parecía que no era fácil reemplazarlo a Alan y la verdad que resolvió muy bien. Nadalín tuvo que entrar, le avisamos que entraba a las 12 de mediodía y la verdad que cumplió muy bien. Aníbal Moreno por más que fue un buen partido es un chico y así podés seguir nombrando, ¿no? Eso es lo que satisface como entrenador porque los grandes ya tienen su riqueza, su experiencia, su jerarquía y los chicos están haciendo su carrera y yo creo que Nunes en ese sentido va a tener estamos entre todos preparándolo a una base muy importante a corto plazo y no es que utilicemos el campeonato para eso porque queremos ganar todos los partidos pero bueno se van enriqueciendo de experiencia al lado de esos grandes jugadores y ellos dotándolos en este caso de mucha intensidad de mucho vértigo que quizás los otros por ser ya más grandes ya no están teniendo y si tienen su sapiencia y su sabiduría con la pelota entonces todo ese conglomerado yo lo hablaba el otro día previo al partido esa mixtura que bueno si los resultados se acompañan se va hirviendo a uno lo pone muy contento y es muy provechoso para la institución y para el equipo hoy en día hoy en día nos vemos en día nos vemos nos vemos apenas Gracias.